Música En un momento predeterminado tuviste un error Tal vez en un momento predeterminado tuviste una caída Y tal vez el diablo ha dicho que tu no te vas a levantar La gente ha dicho que tu ministerio no va a volver a funcionar Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús Que el sacrificio que él hizo en la cruz no fue por un día ni fue por dos días El sacrificio de Cristo va a cubrir todas tus rebeliones Yo vengo a hablarle a alguien que quizás ha visto muertos sus sueños Yo vengo a hablarle a alguien en esta noche Que quizás sus sueños los ve como muertos Yo vengo a hablarle a alguien que todavía hay una palabra de promesa de paz Voy a hablar con este lado Aunque tú veas la cosa muerta Todavía hay una palabra de promesa de parte del dios eterno Quiero la acción que está en el norte de Carolina Que no vino a ver a Ale homosexual Que vino a empoderarse de una palabra Que vino a correr como gacela Que vino a decir yo quiero más de lo que Dios me tiene Vengo a decirte que el funeral se canceló en tu casa Yo no sé que el diablo va a hacer con la caja de muertos No sé que va a hacer con el café Pero tírale el diablo la cara atrás Tírale la cara al diablo atrás Y dile hasta hoy Se saca hasta la vasalla Lo más fuerte de esto es que a mí me duele Es que hay gente que nada más están esperando que uno fracase para enterrarlo Aquí podemos ver dos cosas muy importantes Jesús detiene el funeral Ora por el muchacho Pero hay un cementerio que está esperando que el muchacho llegue Porque ya la mamá pagó para enterrar al muchacho Y de modo que hay personas que tienen pico y pala Listo para enterrar el ataúl Como hay gente que hay aquí hoy Que están esperando que tú fracases para enterrarte Para destruirte Pero yo te traigo buenos dichos de parte de Dios Jesús te salió el encuentro en este lunes de fuego Y la gente que esperaba tu entierro Va a tener que agarrarle al pico y la pala Cancelar al... ¡Oh Padre! Porque donde está la gloria de Dios ¡Algo pasa! ¡Oh Padre! ¡Oh Padre! ¡Oh Padre! ¡Oh Padre! ¡Oh Padre!